Música Que tal, soy su amigo Juspata y están en su canal de cocina, toque y sazón Y hoy les voy a dar una buena mezcla de jugo de tomate para esas bebidas que nos encantan de fines de semana Que necesitamos? Cuento con sal y pimienta, un toquecito de salsa picante, tengo también salsa inglesa, jugo sazonador y chile en polvo Tengo también aquí lo que es jugo de limón y nuestro jugo de tomate con almeja Vamos a empezar Para prepararlo es muy muy sencillo, es cuestión de agregar nuestro jugo de limón Aquí nada más a nuestro jugo de tomate Hay unos dash de salsa inglesa No los cuenten, pero más o menos un aproximado entre 15 y 20 Nada más Vamos a ver, ahí está Ahora vamos a agregar nuestro jugo sazonador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos unos 30 a 35 Este para que le dé un saborcito más fuerte a nuestra bebida Ahí está Con esos dash está más que bien Vamos a agregarle nuestro chilito en polvo De este sí le vamos a dar un poquito más Le agregué más o menos un tercio de la botellita de chile en polvo Y ahora un toquecito de picor Nada más 1, 2, 3, 4, 5, con eso es más que suficiente No es para enchilarse Un toquecito de pimienta Ahí está Y nuestra sal de grano Si ustedes tienen de mesa, con eso es más que suficiente No se me pueden poner a la tienda por esta salecita de grano Y ahora nada más es cuestión de taparlo Y mezclarlo muy bien Nada más Ya mezclado nuestros ingredientes Así es como tenemos nuestro jugo de tomate preparado para cualquier bebida ¿Qué tal? Lo primero que me voy a preparar Ya teniendo mis vasos escuchados Voy a agregar un poco de hielo Ahí está bien Un poquito más a este y a este Ahí está perfecto Y en esto Lo que me encanta a mí Es acompañarlo con unos camarones en aguachile Así nada más Este también Ahí está Damos saborcito Créanme Pero bien, bien bueno Ya verán Vamos a agregarle un toque de cerveza Ahí está Y nada más Rellenamos Vamos a darle una última quitada Ahí está bien Con nuestro jugo de tomate preparado Ahí está Ven ese para acá Ahí está más que bien Como ven Este otro que voy a preparar Voy a agregar unos puros de hielo Es un vaso más corto Porque Este Es algo más fuertecito Ahí me encanta Acompañarlo Con vodka Más o menos Una once y media No se asusten Es delicioso Ya verán Y lo terminamos Con nuestro jugo de tomate Preparado Ahí está Más que bien ¿Qué tal? Se dieron cuenta Lo fácil que es preparar Esta mezcla de jugo de tomate Que acompañamos Con un buen de bebidas Así es que No olviden compartir el video Suscribirse al canal De Toque y Sazón Cualquier duda Sugerencia Comentario En las redes sociales Me encuentran Hasta la próxima ¡Gracias!